9. Su Nahual o regente es Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Su ave preciosa es el pavo precioso. El 9 representa la oposición. Invierte la polaridad de ambos aspectos del signo. Es decir, arruina el positivo y convierte el negativo en una lección provechosa. Su consejo es buscar las causas profundas y no actuar de un modo irreflexivo. El signo de conejo es el octavo de la veintena. Su Nahual o regente es Mayahuel, la destiladora. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. El signo de conejo representa los sentidos y la capacidad de percibir. La sexualidad, las empresas, ideas y soluciones. La facilidad de palabras, la previsión, la acumulación de recursos y la riqueza que deriva de ella. En nuestra historia personal, el conejo simboliza a nuestra familia, nuestras relaciones de pareja y la crianza de los hijos. Los días en que rige conejos son buenos para la amistad, el amor y las relaciones familiares. Hoy se vale enamorarse. Quien nace en este signo está capacitado para mantener excelentes relaciones de pareja. Tiene un espíritu guerrero, le gusta conquistar nuevos espacios, es rápido para adaptarse, evaluar y tomar decisiones. Y tiene un carácter trabajador, previsor y ahorrador. Todo esto augura éxito en la vida. En el aspecto negativo, los antiguos decían que conejo es propenso a la embriaguez física y mental. Además, tiene tendencia a entrometerse y le gusta el chisme. Consejo Tolteca Controla tus apetitos físicos y tu mente. No te dejes llevar por la fantasía. Aterriza y busca lo que vale la pena. No bebas ni uses drogas recreativas. No te metas donde no te han llamado. Aprende a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Aprende a relajarte.